Aplausos Si me lo permiten, ahora voy a llamar a un grupo extraordinario de artistas y una rondalla también. Creo que han venido de diferentes lugares por estar con nosotros esta noche y voy a tratar de cantar una canción que tenemos aquí al compositorio. A José Enrique Sarabia, ansiedad. Aplausos 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 Aplausos